Barristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de Alan Pulido, Raúl Jiménez, Chicharito Hernández, la selección mexicana. Mis brothers, es muy muy lindo el video de hoy porque, bueno, no tiene esta parte tan linda porque se lesionó o tuvo un corte grande, una herida grande, bueno, 5 centímetros, pero es grande, es profunda, el crack de Alan Pulido. Así que mis brothers, encendió las alarmas del tri. Sí, ¿qué le dijeron todo el mundo en ese momento? Bueno, a los instantes o se puso a analizar de quién sería alguien que pueda reemplazar este crack si quedaría fuera de la selección. Salió el tema de Chicharito, ¿qué pasa con Chicharito? Que si lo llaman, si no lo llaman. Bueno, al parecer lo van a poner así como está este crack antes que Chicharito. Bueno, les voy a explicar esa parte porque no es que, bueno, así lesionado y todo lo juega mejor que Chicharito. No, 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 les contaré y les explicaré qué pasa con este crack. ¿Qué dijeron de Chicharito? Ya prácticamente las puertas cerradísimas. ¿Se quedaría sin mundial este jugador? Bueno, les contaré absolutamente todo de este crack. ¿Qué publicación hizo Alan Pulido con su pie? Totalmente, es muy duro lo que le pasó en el partido contra Los Ángeles Fútbol Club. Así que, brothers, increíble en esa parte. Está muy interesante lo de este jugador. ¿Por qué, brothers? Porque a pesar de su lesión lo llaman para la selección. Es increíble esa parte. Y por otra parte, Raúl Jiménez que bajó su precio por la ausencia de fútbol y los Wolves le pusieron una traba o una, no sé, algo como decirles una condición que no puede jugar en la selección mexicana sin antes volver a vestir su camiseta. O sea, primero vuelves con los Wolves, estás muy bien con los Wolves y recién te habilitamos para que vayas con la selección. ¿Qué dijo el Tata Martino al respecto de esto? Es increíble la declaración del Tata con respecto a él y ya lo deja a Chicharito. Pobre, fuera del mundial. Brothers, vamos para adelante. Yo soy Pehuen Milicenda. Arranquemos de una vez. Bueno, mis brothers, muchos temas para tocar. Primero y principal, la caída increíble del precio de Raúl Jiménez tras todo lo que le ocurrió y su ausencia en el fútbol. Pero atentos a esto porque es como el Bitcoin. Un día puede estar bajo y al otro día subir repentinamente. Lo mismo puede pasar con Raúl Jiménez. Un saludo a mi amigo Nico que la rompe con los Bitcoins. ¿Estuvo de visita en el Tri y puede volver? ¿Qué tiene que pasar antes? Bueno, vamos con esa parte. Ya les hablo de Chicharito, Alan Pulido y todo el resto. A ver, mis brothers, para que Raúl Jiménez vuelva a participar con el Tricolor, primero tendrá que hacerlo con la vestimenta de su club. O sea, ¿no es que va a salir a jugar con la camiseta de los Wolves a un partido con la selección? ¡No digas eso, brother! Bueno, bueno, sí, como que necesita la habilitación de su propio club antes de pasar por el Tri. Ahí les explico bien. ¡No spoilees, Pehuen! ¡Sigue, sigue! Bueno, tranquilos, es un poco de contexto. El protocolo que ha implementado la directiva de los Wolves denota que va más allá de un simple capricho. O sea, muchachos, esto no es como decía mi abuelita. Esto no es soplar y hacer botella. ¡What the f... No, 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 bueno, 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 tranquilo. Significa que no es nada simple. Se ve que hay preocupación en cómo podría ser el regreso de Raúl Jiménez. Y quiere cerciorarse de que no peligre cuando vuelva a ver sus primeros minutos en una cancha de fútbol. Raúl Jiménez visitó este jueves a la selección mexicana que dirige el tata Gerardo Martino. Y el delantero de los Wolves fue recibido con alegría por sus integrantes del tricolor. ¡Claro, brothers, sí lo aman! Aunque el tri se mantiene trabajando prácticamente en un búnker, ¡en el car! Fuentes del entorno de la selección mexicana señalaron que Raúl Jiménez se lo ve muy bien, se lo ve normal y lo encuentran muy animado. Bueno, brothers, eso de normal es duro, pero así fueron sus palabras, mis brothers, no lo dije yo. Tomemos a normal como un encomillado, entre comillas, como le quieran decir, y lo digamos que se lo ve como si nada hubiese pasado. ¿Listo? Aclarado esto, puedo seguir. ¡Continúo, peguén, en ti confiamos, brother! Gracias. El tata Martino señaló recientemente que espera contar con Raúl Jiménez en el próximo mundial. ¡Ja! ¿Escucharon eso? Ni cerca de nombrar al chicharito, brother. Bueno, tranquilos, hombres. Pero la gravedad de su lesión podría resaltarle todo el año y se desconoce cuándo podría recibir el alta médica por parte de los Wolves. ¡En tu cara, chicharito! Ah, bueno, ya, tranquilos. Vamos al precio y todo eso de este crack. De acuerdo con nuestros amigos de Transfer Market, el valor actual de Raúl Jiménez es de 20 millones de euros, cantidad en extrema baja para lo que llegó a costar durante marzo de 2020, mes en el que comenzaba la pandemia por el COVID-19, y en el que el ariete llegó a alcanzar los 50 millones de euros. Dicha cantidad lo llegó a colocar durante un tiempo como el mexicano más costoso a nivel mundial por encima de elementos como el Chucky Lozano, Jesús el Tecatito Corona. Situación que ha cambiado considerablemente dado que ahora mismo tanto el Chucky como el Tecatito valen alrededor de 45 y 30 millones de euros. Según el portal antes mencionado, ese es el valor de estos dos cracks. En base a esto, así todo el Tata pone primero a Raúl Jiménez con todo el fútbol ausente que al Chicharito Hernández. Ya les cuento porque encima de todo, Pulido está lesionado y no lo van a tener en cuenta Chicharito. ¡Ja! ¡En su cara! Dios santo, necesito cambiar de director. Bueno mis brothers, vamos ahora sí a esta parte. Alan Pulido compartió dos fotos de cómo le quedó el pie tras la dramática lesión que sufrió la noche de este sábado en el juego entre el Sporting de Kansas City contra Los Ángeles Fútbol Club en la MLS. A través de su cuenta de Instagram, el ariete mandó un mensaje además de publicar las imágenes. En la foto podemos ver cómo luce el pie de Pulido con una herida de aproximadamente 5 centímetros totalmente abierta y con el tejido a la vista. En una segunda foto se ve la sutura que le realizaron al delantero de Kansas City. ¡Eso sí dolió brothers! ¡Oh qué impresión! Estaremos pronto más fuertes que nunca, puso el jugador en la segunda publicación. Y a ver, a ver, aquí viene todo. ¿Por qué prefieren a Pulido lesionado antes que Chicharito? ¿O cómo es que lo prefieren? Nah, ahora les explico esa parte. El máximo goleador de la selección no será tomado en cuenta por Gerardo Martino para cubrir la ausencia de Alan Pulido en la selección mexicana, ya que en la era del Tata no entra más en los planes del tricolor. A su vez, el ariete del Sporting Kansas City, pese a la lesión que sufrió el fin de semana, deberá ponerse a las órdenes del cuerpo técnico del tri antes de nombrar a su posible reemplazo. Pero mis brothers, según las fuentes de ESPN Digital, la gente interina de la selección mexicana reiteraron que, con el actual seleccionador nacional, Javier Hernández, tiene totalmente las puertas cerradas. Bueno mis brothers, lista la etapa. Un mundial menos para el señor Chicharito. Al menos que bueno, ya se vaya Funes Mori, Alan Pulido y Martínez y bueno, y no quede nadie, ¿no? ¿Qué será, brothers? La vida sigue. ¿Qué opinan de Raúl Jiménez y la decisión de los Wolves? ¿Creen que sea conveniente primero volver con su club y después con la selección? ¿Por qué existe este tira y afloje todo el tiempo entre selección y equipo donde juega cada jugador? ¿Qué opinan de Chicharito y la selección? ¿Qué opinan de Alan Pulido? ¿Puede ser considerado y ya sea en el banco o para jugar aunque sea 5 minutos finales de un partido? ¿O simplemente que ya llamen a un reemplazo? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que sigan aquí. Solo decirles que se suscriban a La Barrida, activen la campanita, denle like y dejen su comentario de lo que ustedes quieran. Y les recomiendo mi otro canal que se llama Tu Gol. Se los dejo en la descripción y aquí arriba les dejo un video para ustedes. Porque es muy muy bueno mi otro canal. Es de fútbol internacional así que si les gusta este seguramente les va a gustar el otro. Ahora sí, yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!